El uno que es uno y aquello que realiza, o sea, no se puede uno desvincular de la propia identidad, entonces yo hago cosas así, machaconas, lentas, pesadas, porque sencillamente me gusta ir despacio. Entonces, bueno, venga, me pinto la pared. Evidentemente, si yo fuera una persona inquieta y tal, diría, bueno, venga, a ver, un buen rodillo, que esto me lo ventilo yo esta mañana, ¿no? Entonces, como no, pues dice, bueno, pues lo tomo con calma. Y eso conlleva cosas de decir, que te da tiempo, por ejemplo, para estar pensando en los musaraños mientras haces arte, lo que es muy gratificante, porque parece ser que es menos serio, pero resulta que es igualmente serio. Tú puedes ser un creador de productos sólidos, digamos, ¿no? Llamas de pintor o como te dé la gana, ¿no? Y eso implica una circunstancia, es decir, que es algo que empieza y que tienes que realizar, y que llega un momento en el que está terminado, ¿no? Y lo entregas o lo enseñas, ¿no? En el otro sentido, también, también hay un principio y fin, pero es una cosa mucho más aleatoria. No está terminado cuando la última pincelada, sino que, ¿quién sabe? A lo mejor de repente levantas una pierna y la cosa sea, el sentido sea variado, ¿no? Eso, pues claro, influye muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque tú eres consciente de que está el proceso permanentemente, tal vez si estás en un escenario, la gente aplaude, se puede suponer que la cosa ha terminado, ¿no? Pero mientras tanto es un posicionamiento abierto, es igual, sí, esto es lo que yo tengo programado, ¿no? Pero si en vez de hacer así, hago así, nadie me puede decir, como si he hecho una silla, oiga, que le falta una pata, ¿no? Ahí no le falta ni sobra, es decir, yo tengo una opción más libertaria, no es la palabra, pero bueno, entonces me influye. Es que, para empezar, no hay resultado sin acción, y de hecho, la expresión del creador es su acción, solamente. Me parece que, bueno, esa palabra se ha amplificado, entonces se ha llamado acción aquello en el cual una especie de actor, o sea, alguien que actúa, representa lo que él mismo ha ideado, bueno, ahí se han dado definición y tal, pero realmente, al fin y al cabo, lo importante del pintor es cuando está actuando, salga lo que salga como consecuencia de ello, o sea, que el arte es acción. Pero no me olvidaba, porque silencio no era. No, 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 silencio no, está teniendo la acción. El policía tiene otros intereses, ¿no? Otros móviles, mejor dicho. Tiene otros móviles, como es lógico y como consecuencia. Los resultados, para su propia interioridad, son diferentes. evidentemente yo pienso que tanto él como cualquier es porque han renunciado a la componente creativa yo ya sé que aquí lo que se hace es a un tío pedirle la documentación y si tal, retorcerle el brazo por detrás yo ya sé que eso es así, entonces lo repite mecánicamente, pero no se le ocurre, no se para de ninguna manera además es que a lo mejor no puede pedir la documentación de otra manera entonces claro, hay un esquematismo ahí que afortunadamente el mundo del arte no padece y que son muchas veces los artistas los que se meten en el álbum, o sea, buscan reglas decir, bueno, pero esto cómo se hace, cómo se pinta un cielo, pues primero se da un fondo y luego se da el nueve pues pobrecillo de él, porque tiene la opción de pintarlo como le dé la gana y luego si sale mal, sale mal y sale bien, pues qué contento eso es un mal social del que el arte, que debía estar absolutamente excepto y ser consciente de su libertad, no lo ha sido quiero decir que imaginemos una acción de un señor que pinta un cuadro, ¿no? entonces coloca en el escenario un caballete y pinta un cuadro y claro, eso nadie puede decir que no es una acción, como hablábamos nosotros antes pero sería admitido por el espectador y por la oficialidad del arte que ha catalogado la acción o la performance como una performance, pues probablemente no diría, bueno, no, es que usted no está haciendo, usted está pintando un cuadro, no está haciendo una performance no, 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 yo estoy pintando un cuadro, de luego, pero por pintar el cuadro tengo que actuar y si además lo estoy pintando en un escenario, pues no me diga usted que no y si además me dice usted a las ocho de la tarde y yo me pongo a hacerlo a las ocho de la tarde pues no me diga usted que esto no es una acción o como pero eso, el arte no quiere, o sea, no quiere tragredir bueno, si se ha dicho que los cuadros se pintan en la casa de uno o en el estudio de uno en horarios relativamente libres o bien en la naturaleza copiando la realidad eso es así ahora, no se puede hacer de otra manera y sin embargo, por otro lado, yo siempre digo y nos entendré que lo importante es estar dentro del código para no cumplirlo, claro está a mí me lo dicen muchas veces oye, pero tú, ¿cómo es que te tratas? por ejemplo, con el Museo Tario pero yo sí, porque hago lo que quiero ahora en el momento en que usted me dijo, oye, tiene usted que pintarlo de ver entonces yo dije, no, no, de verdad es que no quiero yo pinto aquí o sea, que una de las obligaciones de la creación es crear realmente, ¿no? o sea, desvincularse de lo sabido pero si es que resulta que nuestra capacidad creativa es una cosa tan poderosa y tan libérrima que realmente, podríamos decir así, nos importa un rama lo que dependa de o no dependa de evidentemente imaginemos una persona que tiene una mente creativa poderosa ¿eh? ¿cómo es posible? este señor que estamos oyendo, una mente creativa poderosa y que estaba obsesionado con que no ganaba bastante porque su hija no se que no iba a tener para pagarle el colegio a la niña o el príncipe le estaba puteando claro, tú puedes decir, es que esa mente le importaba un rama porque luego hacía eso, ¿no? decía, este tío, este príncipe desgraciado y luego está el representante no sé qué que no me deja tal y el otro que lleva, que es el que dirige el coro y todo eso, yo estaba escribiendo esto, ¿no? o sea, es que realmente admitamos las influencias tanto psicológicas como ambientales en nuestra propia mente pero hagámoslo con relativismo, así, bueno, sí, de acuerdo, me fastidia, pero en fin, todo es relativo esto el poder de la creatividad del ser humano es enorme lo que pasa, es que no lo cultivamos casi, pero saltaría por encima de muchísimas cosas ¿cuántas veces se dice eso? esto es una cosa en la que yo no creo, ¿no? en la que yo no creo, que yo no... defiende, es que cuanto peor lo pase, el artista más se inspira y dice, bueno, vamos a ver, pero en fin, y si lo pasa bien, ¿qué pasa? ¿no? ojalá que lo pase bien, ¿no? seguro que él quiere pasarlo bien, ¿no? lo que pasa es que evidentemente una situación coactiva, sea un drama, exacerba todas las sensibilidades, ¿no? entonces claro, pero claro, no quiere decir que haya, que hay mucha parte de la sociedad que participa de esto porque es muy literario, ¿no? es una verdad muy... bueno, es que... pobre Oscar Wilde que mal lo pasó, no sé qué... dice, bueno, sí, o Chopin que faena le hacía la otra, ¿no? y claro, todo eso es muy literario, muy... muy... muy romántico efectista, ¿no? y claro, pero en fin, también un señor que viva panza arriba, si su mente está en acción me acuerdo de un pleito con la justicia, sí, usado en... en el sentido de... bueno, cuéntase un poquito para que sepáis yo tuve una obra que se dañó en una exposición, fue una gotera y entonces a partir de ese, bueno, pues la compañía de seguros, ya sabéis, el museo tal, no querían pues me decía, bueno, esto se le da a usted, cuatro perras y ya está, lo se le restaura y yo decía, no, no, pero si es que no se trata de eso, bueno, que sí, total, que llegó un momento que yo mi mujer es abogado y le dije, ¿y si montamos un pleito sobre la base de esto? porque eso duraba años, ¿eh? en fin, ya sabéis lo que es entonces, hombre, pero es que no tenemos seguro el ganar, lo digo, bueno, ya, claro, pero... y la acción de un pleito implicar a la justicia, a la administración de justicia entonces, montamos un pleito una reclamación sobre el total de la obra como dañada y sobre la no posibilidad de restauración de la obra porque la obra era una obra conceptual y por lo tanto, no se puede restaurar el arte conceptual o sea, sobre ese argumento se montó eso bueno, y luego, pues también unos años y al final lo hará y claro los de la compañía de seguros y los otros se morían de risa que es una obra que es que ha dicho y dice que es conceptual y que el cartón no se puede restaurar porque es conceptual y al final ganamos al final lo ganamos y además los otros recurrieron porque claro decían, bueno, si no es posible no es posible claro, recurrimos a la estancia superior bueno y otra vez volvieron a a perderlo o sea, volvimos a ganarlo nosotros, ¿no? pues oye, ¿por qué? pues la fortuna porque el argumento no estaba dentro de lo que se suponen los códigos de la administración de justicia no es que me ha puesto la zancadilla no es que dice que es conceptual, ¿no? y los pobres no hayan bebido nunca eso y bueno y la juez que que falló yo estaba mirando a veces Dios mío ¿qué dirá? pero lo que pasa es que yo llevé testigos testigos buenos y los otros no llevaron ningún testigo porque pensaban que la cosa era gana que bobada que estúpida que es lo que dicen eso que no se contaba que es conceptual y yo llevé buenos testigos y estos ni siquiera se molestaron en preguntarle a mis testigos ellos no llevaron ninguno pero ni siquiera se molestaron en preguntarle a mis testigos intentaron que se confundieran o que se desmintieran no, déjame, no, esto está perdido esto está ganado y oye una acción jurídica limpia, escueta ilegal y documentada eso sí que está documentado porque están las actas del juicio y todo y muy bonito el argumento porque claro es el primer precedente que hay en la justicia española de este argumento como decisoria en una contienda legal